Pues mi gente, mis pequeños saltamontes, esto es de locura total. Esta es una persona que ahora con pena y dolor te dirá que ahora se está dando cuenta cómo le amaste y que no hizo nada por ti. Ahora es cuando empieza. Pero como siempre lo digo, ellas o ellos vuelven al fin y al cabo, pero la pregunta no es si vuelve. La pregunta es qué pasó para que se fuera. Así que ahí te voy dejando y vamos a ver entonces el video completo. Ok, te invito. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper, súper bien. Estoy aquí muy mona y coqueta porque mi hija Selena me ha regalado esta varillita de Harry Potter. Voy a hacer una varillita que tiene un sensor aquí inclusive y que, bueno, mira, me siento como la brujita del 77. Vamos a ver aquí qué nos quieren decir las cartas entonces en este momento para todos ustedes. Voy a mezclar aquí lo que es el pasado, presente y futuro. Vamos a ver lo que nos sale. Voy a hacer una sola lectura del día de hoy y entonces vamos a ver qué tal, ¿no? A ver cómo nos funciona. Entonces, hacemos la lectura, la tirada de la espiga y vamos a ir sacando poco a poco cartas y vamos a ir definiendo. Y las vamos a combinar, por supuesto, con los oráculos y los mensajes canalizados. Empezamos entonces primero con esta trama. Esto es nada más y nada menos que la carta de la lucha, de luchar por la relación. Esto puede ser una persona nueva que quiere venir a conquistar y necesita luchar antes que nada por poder, pues, como digo, obtener ese sí de tu parte. Quizás con algún gesto, alguna manera de ser, con colaborar, con contribuir, con darse, yo estoy aquí para las que sean, para las que salgan y tal y qué sé yo. Bueno, puede ser una persona del presente que también está luchando por esta relación porque de vez en cuando como que se tambalea la relación, ¿cierto? Entonces, ya podemos estar diciendo que aquí pueden haber tres cosas al mismo tiempo. Y si es del pasado, pues, evidentemente, esta persona quiere hacer lo que sea, lo que fuere, lo que sea necesario para recuperarte otra vez esta persona, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver entonces por dónde van los tiritos acá. Voy a sacar aquí una primera carta, un oráculo, y dice, hablemos. Oh, boy, esta es una persona que dentro de todo quiere hablar contigo, es una persona que quiere, quizás necesita, es una necesidad, como decir, imperiosa de hablar contigo, y en eso puede estar también incluida esta lucha que va a hacer esta persona. Repito, aquí si te puedes dar cuenta, te puede resonar si es un pasado lo que quieres. Te puede resonar si estamos ahorita en un presente con alguien, alguien que necesita hablarte porque está viendo que las cosas no están como, no están como, como marchando como debe ser y quisiera como hablarte o plantearte alguna situación. Y si es alguien nuevo que pueda estar llegando a tu vida, pues, perfectamente, esta persona también te diría lo mismo. Pero yo siento que más que todo, si es alguien nuevo, es como que si es alguien que ya tú conoces, como que ya está empezando a manifestar ciertos sentimientos hacia ti y ahora es que se está dando cuenta. Entonces, como que en verdad quiere ver si realmente tú buscar la manera, pues, de ver cómo te conquista, es lo que te quiero decir, ¿no? En pocas palabras. Esto sería entonces el, la primera parte, la trama y lo que conlleva o la carta que puede matizar esta trama. Vamos entonces a ver ahora otras dos cartas más. Mira, es alguien que piensa que tiene que de una buena vez desbloquearse. Quizás a lo mejor esta persona ha estado bloqueada. Perdón, voy a tomar café. Ay, mi caliente. Esta persona quizás estuvo en un momento bloqueada y por eso quizás a lo mejor le ha costado mucho manifestarse. Quizás a lo mejor se ha tardado en dar una manifestación. Pues, vuelvo y repito, y tú no la has estado viendo porque ha estado bloqueada la persona. Sin embargo, ahora se está notando, pues, que como que sí, como que se va a desbloquear, como que piensa, eso es lo que hay en su mente, me voy a quitar todas estas vendas, me voy a quitar todo esto, me voy a dejar de tonterías, me voy a dejar de pendejadas y voy a tener que salir al ruedo e ir a buscar porque yo lo que quiero es hablar, esa persona quiere hablar contigo. Ya es una decisión que la tiene hecha, ¿sabes? También te lo digo. No es una persona que está pensando, será, no será, vendré, no vendré, iré, sí voy. No, es una persona que ya lo tiene decidido, que lo que tiene que hacer es, como decir, poner en marcha el plan, pero ya esto está decidido. Y por la carta que me está saliendo de trama de venir a luchar por ti, y esta es una carta requete contra fulminantemente rápida, es de las cartas de arcanos menores, es una de las cartas más rápidas que existen. Es como decir, ya, volando, mira cómo viene este caballo a millón, viene más bien como volando el caballo, no viene ni galopando, sino que viene como a millón, y esta persona viene ya con la espada allí en la mano, como diciendo, aquí voy, aquí llego, voy para allá, ¿ok? Así que viene a hablarte. Vamos a ver entonces qué te dice la relación o la situación. ¿Qué fue lo que pasó? Si es que lo pueden decir, a veces no me lo dicen, a veces lo pregunto y no me lo dicen, pero ¿qué pudo haber pasado? ¿O qué posibilidades hay de que esto se reanude en caso tal? Sea lo que sea, sea el pasado, presente o futuro, como te lo digo, que se pueda ya estabilizar algo. Mira, aquí han habido muchas dudas. Aquí de estabilizarse, eso todavía habría que verlo. Y creo que lo que hay que ver acá es más bien tu decisión o tu punto de vista. Por esa persona, inmediato, sería como ya. Eso sería como fulminantemente ya. Pero parece que hay ciertas dudas aquí y quizás esta persona siente que a lo mejor tú no estás en la misma onda que esa persona que quiere venir a luchar, que quiere venir a hablar y que es algo como decir, me gustaría hacer esto, me gustaría, siento, pienso que debería de tomar la decisión. Sin embargo, esto pudo haber pasado. ¿Qué pudo haber pasado aquí también para que se rompiera esta relación? Muchas dudas que estaban aquí incrustadas en esta relación. Eso también puedo haber sido. Que hubo muchas dudas, muchas incertidumbres, muchas lagunas, muchas cosas que se dejaron sin hablar, muchas cosas que no se decían, que se intuían o que se imaginaban y a lo mejor a la larga ni siquiera era imaginación, ni siquiera eran verdad, eran simples imaginaciones, pero no se hablaron, no se dijeron y ahora fíjate tú a lo que llegó todo esto, ¿no? Esto puede ser que también ahorita en el presente, oh muchachos, si en el presente ustedes están en esto, será o no será, me estará engañando, no me estará engañando. Estoy con alguien, me querrá o no me querrá. Veo a esta persona que está conmigo, pero como si no estuviera. Es hora, es hora de preguntar y de salir de esta duda. Es hora de sentarse allí, sentarse y dejarle ahí, pues, siéntalo de nalgas o siéntala de nalgas allí y pregúntale todo lo que le tengas que preguntar. Eso es ahora o quizás después no sea. Y para el futuro, pues mira, es una persona que quizás tiene la duda porque no sabe todavía cómo tú estás. Así que deja que ruede, deja que se intrigue. Vive la intriga, pero no indagues, como dice el dicho. Entonces, es algo que tiene prácticamente ya decidido. Lo que tiene que hacer es ponerlo en marcha. Preguntémosle al tarot qué posible final podría haber acá, porque todo depende mucho de ustedes dos, de cualquiera de las energías. Y te está diciendo aquí como resultado final que date tu tiempo para meditar y pensar. Hay muchas dudas acá. Date tu tiempo. Quizás a lo mejor esta persona se fue y tú quedaste con muchas dudas. El por qué se fue, qué fue lo que hizo, qué estaba haciendo, por qué estaba teniendo esta actitud, qué, 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 toda esa cantidad de cosas. Entonces, para no volver a repetir, mi hija querida o mi hijo querido, la situación, hay que curarse en salud y hay que primero averiguar. Vamos a averiguar. Y esto es lo que te está diciendo la reina de bastos. Como resultado final, primero averigua bien qué es lo que pasó aquí en esta relación. Porque de volver, va a volver. Y ya esto lo tenemos más que claro. Viene inclusive a luchar por ti. Pero, ¿por qué se fue? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue lo que explotó acá? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Para qué? ¿Para qué te hace falta esto? Para no repetir lo mismo, para que no se repita lo mismo, para que estés pendiente. Si de repente te vuelven a colocar esas banderas rojas. ¿Y cuál sería la advertencia o el consejo del tarot? Que esta persona regresa. De todas, todas, esta persona regresa. Que lo único que te están diciendo acá es que tengas cuidadito. Que pongas los puntos claros sobre la mesa. Si tú quieres que todo vaya bien, que se dé ahora mejor, que de verdad que las cosas cambien, que todo marche como tiene que marchar, entonces tienes que poner tus puntos claros. ¿Ok? Y fijarte muy bien, porque eso es lo que te está diciendo aquí, la situación o la relación. Sea para una persona del pasado, como pueda ser para una persona que ahorita está contigo. Vamos a ver aquí, para matizar esta situación. Y sí, mira, sí que te vas a enterar de muchas cosas. Te vas a enterar de muchas cosas que vienen para ti con respecto a esta persona. Viene a hablarte, viene a pedirte... Voy a cerrar aquí un momentico, porque no sé qué pasa aquí. Porque tiene que sonar esto, no debería de sonar. ¿Ok? Vamos a seguir entonces dándole acá y seguimos adelante. Entonces, como te venía explicando, es algo que te vas a enterar. Esta persona va a venir, va a querer hablar, te va a querer tener una conversación contigo. Está muy bien, sea lo que sea, pero veo que puede dar un buen resultado. Y de paso, aquí te dice ya el resultado, el mensaje o el consejo o la advertencia del tarot. Esta persona regresa, regresa, ahora regresa. Pero, ¿eres tú quien toma la decisión? Si le abres la puerta o no. Vamos a decirlo así. Vamos a empezar a sacar entonces aquí oráculos para ir matizando esto. Y dice, juró no volver. ¡Ja! Ahora no fluye y su regreso será lento, pero seguro. Claro que sí, ya me lo dijeron aquí con estas cartas. Seguimos sacando otra más. Reconoce cuánto le amaste. ¿Por qué tú crees que regresa esta persona? ¿O por qué tú crees que generalmente la gente regresa? Porque sabe realmente el valor incalculable que había en esa relación y que por estupideces, por tonterías, por querer hacer aventura o decirse yo soy el más chévere, la más rica o el más rico y yo merezco una aventura, votan la relación. Eso es todo. A la larga, regresan cuando ha habido un buen, un amor sincero de este lado. Eso es todo. Vamos a seguir sacando más cartas por aquí. ¿A quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? Vamos a esta. Y dice, no sabe cómo olvidarte. Mira pues, mira lo que te dicen. Aquí también, no sabe cómo olvidarte. Así que, por esta razón y por muchas más, esta persona necesita venir a hablarte. Porque quiere, como decir, luchar por la relación. Hubo muchas dudas acá que quedaron como inconclusas, quedaron muchas cosas pendientes, quedaron muchas cosas bajo esta ciénaga, lagunas, muchas lagunas que hay que resolver. Sí, señor. Y de eso es lo que te vas a enterar. De eso se trata esta carta. Ahora, ojo con esto, con el resultado final que te están diciendo. Un momentico. Vamos para eso. Ya va. Un momento. Vamos a ver. Ven acá, pajarito. Ven acá, pajarita. Vamos a hablar primero cómo es todo. Y de esa manera es que se podrá resolver si hay una nueva oportunidad o no. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. A ver, ¿qué más me falta aquí? 1, 2, 3. Ok. Vamos entonces a ver el mensaje canalizado para ti. Ok. Un mensaje canalizado, dos mensajes canalizados. Y empezamos con este primero. Vamos a ver qué dicen ya este primer mensaje. Con pena y dolor te digo que ahora me doy cuenta cómo me amaste y no hice nada por ti. Yes. Aquí lo estamos viendo y te lo dije hace rato. Reconoce cuánto o cómo le amaste. Eso es lo que pasa. Por eso es que viene. Por eso es que regresa, como te lo dije anteriormente. Y otro mensaje canalizado dice, no soportará perderte. Te pide que regreses. No soporta la idea de verte con alguien más. En caso tal de que tú estés frecuentando a alguien. En caso tal de que después de que ustedes terminaron, esta persona vea que tú quieras empezar a rehacer tu vida. Entonces eso le va a entrar como decir, como una, como un cohete. Vamos a decirlo así. Y no soportará perderte. Te pide que regreses. Y tampoco soporta la idea de verte con alguien más. Claro que no. A respirar por la herida se ha dicho. Así que mi querido y adorado amorcito corazón. Aquí te estoy dejando a mis pequeños saltamontes. Les estoy dejando yo con esta lectura. De ahora en adelante los llamaré mis pequeños saltamontes. Y así que les digo que, por favor, si se pueden suscribir al canal. Darle un like. Compartir este video. Y nos estamos viendo pues en un próximo video. Un besito. Y los quiero mucho. Bye bye.